Cárdenme ya, creeré, creeré Los mimos son las personas que interpretan papeles actorales con movimientos y expresiones sin efectuar ningún sonido Esto es City Junior por 99.1 Cada banco en mi mente se vuelve color completo y deseo detenerte y ser fuerte, ser fuerte Solo quiero que me lleves con tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Tú me enamoras, tú me abres con tu boca, me enamoras Tú me elevas hasta el cielo, me enamoras Que de mí sea tu nueva soñadora Esperanza de mí todo Mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolino Yo me enamoras, tú me enamoras, tú me enamoras Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.